Bienvenidos al canal, un gusto que estén por aquí, soy el historiador y hoy tenemos una visita al laboratorio del Dr. Kurt Connors, creador de la fórmula lagarto. Vamos a la historia. Connors pierde un brazo en una explosión mientras sirve como cirujano en el ejército de los Estados Unidos, y tras recuperarse, estudia las habilidades de ciertos reptiles para regenerar sus extremidades, y crea un suero con ADN de lagarto para regenerar su brazo y lo llama la fórmula lagarto. La fórmula resultó funcionar muy bien con el pequeño detalle de que altera su ADN, y lo convierte en un gran monstruo reptiliano al que se le dio a conocer como lagarto. Connors es incapaz de controlar sus transformaciones entre humano y lagarto, y hasta cuando cree que está curado, las emociones fuertes lo convierten en un lagarto. Pero no es el único a quien altera la fórmula, con el tiempo desarrolla un tratamiento con su propio ADN para eliminar los efectos del suero y lo prueba con una iguana. La nueva fórmula tiene el desafortunado efecto de transformar al reptil en una criatura humanoide gigante con el increíble nombre de iguana, que conserva los recuerdos y habilidades de lagarto de Connors. Spider-Man logra someter a la criatura, pero luego ella regresa. La adolescente, Melati Kusuma, pierde ambas piernas en un accidente de coche y se convierte en alumna de prácticas de Connors, y roba su fórmula, la modifica y se la administra y a diferencia de Connors, Kusuma puede cambiar a voluntad entre su forma humana y reptiliana. Ella adopta el nombre de Comodo, tiene fisiología de lagarto y superfuerza pero es capaz de mantener su personalidad humana. El Dr. Connors inyecta la fórmula a su hijo Billy y crea una versión menor de sí mismo apodado Lagarto Junior, pero tiempo después ambos son capturados y les devuelve a la fórmula humana y posteriormente el lagarto resurge y mata a Billy. Tiempo después Chacal revive a Billy para convencer a Connors de que trabaje para él. Por otro lado el ejército de los Estados Unidos trata de recrear el suero del supersoldado para una operación llamada proyecto apagafuegos y a tal fin emplean tratamientos como la fórmula lagarto para compensar las deficiencias de su investigación. Pero en esta investigación prueban con el cabo Todd Siller al que convierten en un monstruo reptiliano llamado Kaiju americano. Bueno, como pueden ver las cosas no siempre salen bien y por curioso que les parezca han notado que siempre hay una falla científica o tecnológica en estas historias. Siempre estos personajes terminan cruzando al lado criminal. Un clásico definitivamente, déjame en los comentarios que te ha parecido este paseo por los laboratorios de Connors y nos vemos muy pronto en una próxima historia.